Y esta va para ti mija Dicen que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura vanidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Y usaste de testigo Adiós ante el altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Y usaste de testigo Adiós ante el altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Música 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 Música